Ya, oye, acá estamos honradísimos de estar con Wendy Guevara en nuestro primer escrito de Regia y Resuelta. Con el honor de conocerla. Estamos acá con ella, Wendy. Estamos apretándonos el chisme de la Rwendy, de verdad. Ya me platicaron que ahorita todo mundo ama en Chile a Simón. De verdad, Simón, qué fuerte. Sí, estoy feliz. De hecho, quiero tratar de contarle a la gente que yo tenía mucho miedo de ingresar en este rating como de competencia y convivencia, porque me hagan miedo. Así está, cabrón. Nunca sabía lo que iba a pasar. Hasta que vi que tú ganaste la Casa de los Famosos en México. Y Wendy que era una llave de ganadora y que la gente se juntó en la ciudad a celebrar. Fue un escándalo. Ahí en Reforma, en Ciudad de México, la gente hasta gritó y todo y lo pusieron en televisión. Se hizo mucho desmadre. Me encantó. Estuvo muy bonito. Yo nunca me había dado cuenta de nada. Obviamente, en este tipo de reality, la Casa de los Famosos, pues no sabes nada del mundo exterior. Entonces, vives un mundo que no existe ahí adentro, sin problemas, sin nada de cosas. Total. Muy rico. Que a veces se me antoja regresarme, bebé. Sí, te creo. Porque acá afuera tengo que pagar todo, luz, agua, todo. No, no es un desmadre. Pero la verdad estoy muy contenta y muy contenta de venir aquí a Chile porque me ha tratado súper bien desde aquí. Me encanta. Y acá hay una bancada chilena que te ama mucho. Yo la persona te quiero mucho, mucho, mucho. Ay, gracias. Y me inspiraste mucho cuando estuviste en ese programa. Y aparte, porque igual uno como parte de la disidencia o la comunidad, uno igual como que conoció la cara más amarga de la vida. Claro. Y luego uno se imagina que de pronto la gente se va marcando. Exacto. Y luego. ¿Para qué fue una sorpresa? Fue muchísima sorpresa. Y además tú sabes que estamos, este, la comunidad gay, estamos muy, 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 ya muy golpeada por, por, por la sociedad que nos, nos juzga y todo esto. Entonces, para mí, como tú dices, que tenías miedo de entrar al reality, para mí entrar a la Casa de los Famosos de México, para mí era mucho miedo. Porque yo dije, primero se van a, van a empezar como siempre. Ajá. Las burlas de la sociedad porque uno, pues una estrang. Claro. Y todas esas cosas. Y luego dije, no me voy a encontrar con alguien que sea homofóbico aquí dentro de la casa y van a hacer mucho pleito. Ajá. Entonces ese era más mi miedo. Bacá. Ese era más mi miedo. Pero ya cuando llegué yo ahí dije, no, 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 aquí yo me tienen que respetar. Claro. Yo ocupo corona. Y ya estuvo súper bien, estuvo súper bien. Entonces, pues mira, todo, todo eso me llegó, me llegó o fui yo misma, fui totalmente transparente y que gano. Sí. Me encantó. Yo la autenticidad, yo creo que es el sitio que nos ayuda. Claro. Que crea algo autentico. Ya todo es tan plástico, todo es tan clásico. Creo que hay autenticidad. La gente se da cuenta. Sí, sí, ya. Y yo creo que más de, yo vi muchas entrevistas cuando salí de gente del medio de allá de México que decía, es que al principio veíamos a la chica transexual en el reality, pero después vimos a Wendy. Total. Todo el mundo se olvidó de que yo era transexual, de que yo era parte de la comunidad y vieron a una persona común y corriente, normal como lo somos. Total, porque a la larga la gente piensa que hay muchas cosas que nos distancian. Exacto. Y en realidad somos seres humanos. Iguales. Y hay muchas cosas que nos unen más de las que nos alejan. Exacto. Es muy rico que la gente pueda ver eso de la convivencia. Pero bien, más allá de eso, oye. Más allá, eh, va a estar muy poco rato en Chile, tengo entendido. Sí, voy a estar muy poquito, pero ayer salí. Eso. Ayer salí aquí en Chile. Entendí bien. ¿Cómo hablamos? Hablamos muy raro. Sí, fíjate que, pues bueno, cada país tiene su propio… Es un movimiento. Es un movimiento. La Jota es cola aquí. ¿Cola? Sí. ¿Encantar sobre es cola acá? Claro. Es un palabra muy distinta. Está muy chistoso. Sí. Está muy chistoso. Pero fíjate que ayer me trataron súper bien. Encontré a varias chicas de trans. Ajá. Y todas me hablaban súper buena onda. yo quería pescar a alguien no me puedo ir de chile sin probar algo rico si me dices a mí me encanta darme mis gustos quiero voy compro pago y todo que ver y ni modo y que se ataque a la que se tenga que atacar y la verdad no pues estoy muy contenta de estar en chile es mi primera vez que vengo hoy vamos a estar en el teatro coliseo en el teatro coliseo y la verdad pues a ver cómo nos va va a estar llenísimo la gente va a estar loquís ojalá y pues bueno y volver más a chile es que si mira fíjate que dan nervios a la nervios porque es algo diferente por ejemplo muchas cosas se dicen distintas a méxico las palabras distintas entonces a veces la gente no cacha lo que estoy diciendo o tratando de decir porque lo digo en otras palabras y palabras mexicanas pero igual yo creo que los chilenos tenemos muchas gente con la cultura mexicana si verdad como que entendemos arte a ver ahora y espero cuando vayas a méxico a ver si te sientes igual yo soy rapidito voy a aprender rapidito es que me hubiesen traído una semana antes para estudiarlos ahí nos vemos cuando quieras y pues nada yo siento que hoy va a ser una noche muy chingona llena de mucha alegría felicidad y y que todos echen desmadre y hagamos algo chingón algo chingón ahí yo creo que la noche es del público y uno nada más va a ir a aprenderlos poquito pero el chiste es que ellos se divierten y también que lo pasa con tú porque en Chile hay gente que te ama yo una persona te quiero mucho y me encanta poder estar contigo la vida yo creo que eso ser amable de nosotros querernos y cuidarnos claro que recibes amor sí claro amigos es lo que yo los invito a que respeten la vida de cada quien si no te pican el culo a ti y si no te duele a ti no te tienes por qué molestar entonces échenle ganas y bendiciones a toda la gente genial wendy te agradezco mucho por haber dado este pequeño entrevista a mí yo estoy feliz feliz que te puede tener bendiciones viva chile eso pierda si les gusta este contenido mi amor suscríbase sigan me compartan porque se vienen muchos más